Hola, yo soy Daniela y hoy vamos a hacer el reto de los 7 segundos de beca. Hola, yo soy Naomi, vamos a hacer el challenge de beca. ¿A quién se lo comió una ballena? Jonás. Además de Jesús, ¿quién más caminó sobre las aguas? Pedro. ¿Qué significa bien que enturado? Felices, contentos y pues ya. ¿Quién fue rey desde los 8 años? Gracias. 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 Gracias.